Vamos a hablar con Cristina Carone y con... Y con Pablo Alonso porque, bueno, realmente estrenaron esta maravillosa comedia El Sistema de la Víctima. Yo vi, te digo, vi fotos y sé de gente que fue a verla porque no pude ir. Miro, no han parado de reírse. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Acérquense bien al micro. Bueno, ¿cómo están? Buen día para todos. Y bueno, bienvenido a la gente que se está sumando desde la radio también. Para escucharnos. En la tele y en la radio. Chicos, imagino feliz. Les agradecemos a ustedes también porque, bueno, también esto suma para que nosotros podamos convocar a más público. Y sí, la verdad que toda la gente que sale del teatro sale muy contenta. Es más, hay gente que ha dicho que es demasiado. Ya parecen, son profesionales como los de Buenos Aires. Y eso de... vos viste solamente dos fotos. Son cuatro personajes bien disímiles. No, no, mil varias. Ah, bueno. Tiene informantes por otro lado, Cecilia, claro. Tengo privilegio. Pero quiero decir que la personificación de cada uno de los integrantes de la obra es pero tan al detalle, tan maravillosa. Realmente los felicito, chicos. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente el que vaya a ver, aprovechando hoy que va a ser la última función que vamos a tener este año, por una cuestión de estamos faltos de lugares en Tandil para poder poner las obras. Pero bueno, también estar felices de la actividad cultural que tenemos en el teatro en Tandil. En otras ciudades no se da lo que se da acá en Tandil y hay que estar muy felices por eso. Pero bueno, cuando al momento de conseguir salas se pone un poquito más complicado. Así que hoy va a ser la función que nos vamos a despedir por este año. Pensamos seguir con la obra, pero ya a partir del año que viene. Y sí, como vos decías, Cecilia, hicimos un gran esfuerzo en que la gente va a ver seis personajes totalmente distintos. Por más que somos dos actores, mucho trabajo de maquillaje, mucho trabajo de peluca, mucho trabajo de vestuario. Así que estamos muy contentos con el producto que hemos logrado. Cristina, y un libro realmente deliciosa en cuanto a comedia. Es una dramaturga, la verdad que para mí desconocida. Esto es un proyecto que trajo Maru Silva, que es la otra integrante del equipo. Y sí, cuando yo lo leí quedé fascinada, además, porque te da muchas posibilidades y herramientas para poder trabajar desde el lugar que uno conoce. Así que muy conforme con la puesta en escena también, como decía Pablo, porque con mínimos recursos hemos puesto diferentes cosas en el escenario, con respecto a la escenografía, mínimos recursos que se cambian en un segundo. Y que cambian la historia. Y también quería decir, si me permiten, chicos, que hoy 19 de octubre es el Día Mundial de la Sensibilización del Cáncer de Mama. La gente de la Fundación va a estar en la entrada poniendo la cintita rosa. Y también dentro de la obra, que es de humor, pero también hay una reflexión. Hay un personaje que lo interpreta Pablo, que es una mujer muy temerosa de todo, y le tiene miedo a la palabra cáncer. Así que nosotros, desde ese lugar, permitimos con humor hacer catarsis y desdramatizar esa palabra, para no tenerle miedo. Claro, con los médicos hemos estado hablando, bueno, esto de el miedo a decir la palabra cáncer, bueno, hay que hablar, hay que hablarlo, tenemos que acostumbrarnos a nombrarla, a decirla, como cuando uno dice, tengo faringitis. Tal cual. Bueno, hay que hablarlo. Bueno, recordemos, ¿dónde y cuándo y las entradas acá con descuento en el Ecomultimedios? Sí, muy bien. Hoy va a ser la última función a partir de las 21 en el Teatro de la Confraternidad. Las entradas con descuento, estuvimos recién haciendo los últimos detalles, así que van a haber con descuento hasta las 19 acá en el Ecomultimedios. Hasta las 19 de hoy. Hasta las 19 de hoy. Así que pueden aprovechar, algunas quedan todavía. También en el Teatro. Hoy. Va a ser hoy a la noche, hoy a las 21. Bien. Y a partir de las 19 ya abre la boletería del teatro, pero bueno, ahí tiene un costo un poquito más alto. Correcto. Recordemos, ¿en qué teatro? Sí. La Confraternidad. También en el Teatro, desde ahora, si la gente no puede llegar hasta aquí, también en el Teatro van a vender. Para el que le quede más cerca el Teatro también. Hay un poquito más caras que acá, digamos. No, no, hasta las 19 con descuento. Ah, bien. Bien. Tenemos un precio económico, queremos que la gente vaya, la entrada sale 120 pesos, mucho más económico que ir al cine. Claro. Y ven, nos ven a nosotros. Me encantó. Teatro, con lo lindo que es el teatro. Claro, el vivo, el vivo del teatro. Sí. Van a tener que hacer gira, no sé. Sí, estamos pensando en trasladarnos, aunque sea a las ciudades vecinas. Bueno, por lo menos empezaremos por acá cerquita. Muy bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y muchas gracias, como se dice. Gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos entonces hoy a las 21, Teatro de la Confraternidad. Impecable. El sistema de la víctima, así se llama. Gracias, chicos.